bueno tenemos un mazda 3 2016 vamos a ver si si el control remoto funciona no hace nada ok vamos a ver si arranca ahora el vehículo, voy a poner la llave en el centro de consola tenemos seguridad, vamos a ver si arranca de esta manera ok ahora sí, ¿vieron eso? cuando nos enseña la luz verde, eso quiere decir que la llave la está reconociendo si en dado caso que no la reconozca, nos va a señalar el color rojo ahora, yo voy a quitar la llave, vamos a decir, ok, parece que la detectó vamos a decir arranca no, ok, ahora, ok, perfecto rojo, eso es lo que quería ok, vamos a poner la llave cerca ok, ok, ahí sí la detectó bueno, ok, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a enseñar como cambiar la batería del control remoto voy a poner flash para que se vea bien ahí no funciona ponemos la llave en inicio en la consola en la consola perdón y damos arranca no hace nada vamos a cambiar la batería lo que tenemos que necesitar es un abril lo abrimos aquí a ver si se puede para que lo vean bien incómodo, incómodo, incómodo ok, perfecto quitamos el cover que está aquí ya tenemos la batería ahí ok bueno, por aquí veamos fácil incómodo tenemos la batería esta es la mala esta que está aquí la buena ponemos dentro ponemos nuestro cover hacemos presión ponemos el otro cover vamos a probar ahora si funciona ahora vamos a probar de nuevo si arranca el vehículo vamos a poner la llave en la consola una vez más, presionamos el pedal freno, vemos la luz verde, eso quiere decir que está bien damos el botón, ok, estamos bien entonces, bueno, nada, eso era todo por el día de hoy gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo, bye